Ya para la cantaleta, Marta, no me queda más. Ay, claro que sí, Roberto. Tú puedes conseguir otro trabajo. ¿Y mientras tanto qué? ¿De qué vivimos? No sé, pero yo no quiero que le vayas a pedir plata prestada a ese señor. Todo el mundo habla mal de él en el barrio. Problema de ellos, no míos. ¿No ves que no tenemos ni un centavo? No tengo otra alternativa, Marta. Tranquila, Marta. Solo voy a pedirle lo suficiente para sobrevivir un mes o dos. Mientras consigo otro trabajo y apenas empiezo a trabajar, le devuelvo todo. ¿Y no podrías insistir en la bodega para que no te despidan? Eso es imposible. Cuando hay recorte de personal, hay recorte y punto. Bueno, te llamo luego. No, no, espera. ¡Roberto! ¡Mellón! ¿Qué tal? Ah, Roberto. Hace tiempo que no te veía por aquí. Ya ve, pues. Así estamos. ¿Y qué? ¿Es una visita social o de negocios? Necesito un préstamo. No es mucho. Se lo pago en un mes. ¿Y qué? ¿No estás ganando bien en la bodega? No, no, nada de eso. El trabajo está bien. Lo que pasa es que mi esposa quiere montarse un negocio. Queremos dinero extra, aparte de mi sueldo, ¿no entiendes? Pero yo solo puedo prestarle a quien tenga la capacidad de devolverme el favor. Usted ponga el interés, pues. ¿Y cuánto es lo que quieres? Cinco. Cinco. ¿Está bien? Está bien. Te conozco desde pequeño. Creo que puedo confiar. ¿Y será que los tiene aquí? ¿Con quién crees que estás tratando? Cinco. Cinco. Firma estos papeles. Mientras yo encuentro el dinero. Ahí está anotada la fecha y los intereses Más de uno ha querido verme la cara de tonto Y he tenido que cobrar de otra manera ¿Comprendes? Sí, entiendo Pedro, no se preocupe que yo lo voy a quedar bien Gracias ¿De qué tienes miedo, Marta? Solo se trata de un préstamo Sí, pero no con cualquier persona, Lina Todos en el barrio le tienen terror a ese tal John Ese tipo tiene fama de ser malvado ¿Y eso qué tiene? Roberto le va a pagar toda la plata apenas consiga un nuevo empleo Sí, pero mientras eso pasa, nos seguimos gastando el dinero ¿Y después cómo le vamos a pagar la deuda? Qué desgracia que lo hayan despedido Ay, esas cosas pasan Verás como Roberto es un hombre trabajador y va a conseguir algo muy rápido No te preocupes Bien Hola Hola ¿Todavía despierta? ¿Dónde andabas? ¿Estaba preocupada por ti? Dejando hojas de vida por todas partes Ojalá que alguien llame Ahí está el dinero que le pedí prestado a don John Te hubieras esperado un poco O lo hacía o nos moríamos de hambre ¿Cuánto pediste? Cinco mil Tanto ¿Para qué? Artita No tengo trabajo Y necesitábamos una buena cantidad Para pagar las deudas Para pagar el agua, la comida Y estar tranquilos Pero de todas formas es demasiado ¿Y cómo te los dio así nomás? Ese tipo debe ser bien difícil para dar la plata Le dije que íbamos a montarnos un negocio juntos ¿No le dijiste que está sin empleo? Ni loco No me hubiera dado nada Martita, mi amor Escúcheme Estamos de mala racha Pero esto no va a durar mucho Ya verás como en una semana Alguien me llama para ofrecerme trabajo Tranquila Hola ¿Qué tal? Bien ¿Y tú cómo te va? Aquí, pues buscamos trabajo Todavía no te sale nada Nada Ningunos me piden mayor experiencia En otros que tengo que ser menor de 30 años Hasta para trabajar hay que mendigar Oye, pero si necesitas plata yo te la puedo presentar No te preocupes Tranquila Que estamos bien Te lo digo porque acabé de vender un lote que tenía Y ese dinero todavía lo tengo guardado Te aseguro que si lo dejo debajo del colchón me lo gasto todo Debería guardarlo en un banco Pero igual, muchas gracias Pero tengo que buscar trabajo Bueno, de todas maneras cualquier cosa me avisas, ¿ya? Ok, gracias Que te vaya bien Chao ¿Aló? Buenos días, ¿vive ahí el señor Roberto Aguirre Andrade? Sí, él vive aquí ¿Está el señor? No, no se encuentra, pero yo le puedo avisar ¿Quién llama? Eh, le estoy llamando a la empresa HT Ah, es por la vacante que había ¿Le van a dar el trabajo? Justamente le llamaba por eso porque no tenemos vacantes en este momento Ah, esta era la última oportunidad que tenía Roberto Ya ha pasado mucho tiempo y esto no va a cambiar Lamentablemente por ahora Ay, ¿qué vamos a hacer? Gracias Hasta luego Hasta luego Ay, maldita sea Esa gente ¿Por qué carajos no me dieron el trabajo? Como me avisaron hace un mes en vez de tener maquilla esperando como un pendejo No te pongas así Tú puedes intentar en otras partes Marta, siempre es igual O no pueden pagarme por mi experiencia y prefieren contratar a un novato O soy demasiado viejo para empezar en una empresa nueva Si quieres yo puedo intentar vender algo de lo que tenemos No creo que alcance para mucho Dios, ¿cómo voy a pagarle a John? ¿Y si hablas con él? Si le explicas Si le dices lo que está pasando Tendré que robar a un banco Ese tipo no perdona Roberto Has estado medio perdido, ¿no? ¿Qué fue de tu famoso negocio? Hemos estado tomándonos las cosas con calma Hemos comprado la silla, la barra Y ahora estamos buscando el local Pero no te tomes tanto tiempo ¿Qué pasa si me demoro un poquito? Solo mientras conseguimos el local A mí me importa un pepino Si montas o no tu negocio Yo te presté un dinero Y tienes que devolvérmelo Si no Yo tengo una amiga Que le interesa hablar mucho contigo ¿Una amiga? Sí Mi 38 Ya, pues, don John, tranquilo que no es para tanto A mí me gusta cumplir mis tratos Y le voy a pagar cuando acordamos Ya te queda solamente una semana Así que Si quieres ver a tus hijos A tu familia Vividos y coleando Ya sabes No me gusta Que me vean la cara de mobo Ya Amenazó con matarnos ¿Estás hablando en serio? No lo digo exactamente con esas palabras Pero... ¿Pero qué vamos a hacer? Ya nos gastamos toda la plata que nos prestó ¿Cómo le vamos a pagar a tiempo? Creo que la única opción va a ser ¿Qué es eso? Se me acaba de ocurrir algo ¿Qué? ¿Irnos a dónde? ¿Te volviste loco? Es la única manera de estar a salvo de ese ampón Mi vida, usted tenía razón No debí meterme con él, pero lo hice Y es su iros quedarnos aquí esperando a que nos maten ¿A dónde nos iríamos? ¿Qué haríamos en otra ciudad? Estar vivos, ¿te parece poco? No tengo trabajo, aquí no hay plata Martita, podemos empezar de ser en otra parte Puede ser que tengas razón Pero nos vamos a ganar un enemigo muy peligroso Las cosas se salieron de control Y es lo único que nos queda por hacer Irnos de aquí Pero ni siquiera tenemos plata para irnos de aquí Ni con qué llevarnos las pocas cosas que tenemos Hay una salida ¿No tienes idea de cuánto me agrada que hayan acudido a mí, Marta? Me están felices el poder ayudar Yo no sé qué decirte, Lina No digas nada Para esto estamos los amigos Además es solo un préstamo Cuando cobren la herencia ya me lo devolverán Hasta ahora no lo puedo creer Me parece mentira que vayan a cobrar tanta plata Es un pariente lejano Sí, es un tío tercero de Roberto Necesitamos el dinero para pagar el abogado Y hacer los trámites legales Yo creo que en menos de una semana Nos van a pagar Y tendremos el dinero en nuestras manos Me alegro tanto Este dinero les va muy bien Sí, sí estamos muy aliviados ¿Sabes? Le vi el otro día en la calle Y le vi tan mal Espero que esto le levante el ánimo Roberto ¿Ya se fue? No creo que estemos haciendo lo correcto Ya se fue Está convencida de que vamos a recibir esa herencia Ya hablamos de eso, Martita Este dinero le sobra a tu amiga ahorita Y a nosotros nos hace falta Además ella misma se ofreció a prestarnos algo Pero es que no se trata de un préstamo Le estamos robando No repitas eso, ¿sí? Es un préstamo a largo plazo Se lo vamos a pagar cuando estemos a salvo en otra parte Y yo tenga trabajo Todo esto me está dando mucho miedo, Roberto Todo se está complicando mucho ¿Por qué mejor no vamos a la policía Y le avisamos del tal John? Así él no podría hacernos nada Mi vida Igual nos ajustaría a las cuentas Apenas tuviera oportunidad Acéptalo Se trata de ser cadáveres o ladrones Y yo francamente prefiero la segunda opción ¿Y encima nos vamos a convertir en fugitivos? ¡Nos pueden denunciar! Es la única manera de seguir vivos, ¿entiendes? Gracias, don Melquiade Les juro que la otra semana se les devuelvo Así Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo listo Todos días nada más, eso Listo, ¿ah? Gracias Hola, guapa Déjeme en paz, John Suélteme Suélteme, viejo verde O llamo a la policía Está bien, está bien Yo solo quería ser cortés ¿Por qué está tan brava? Antes no era así Creo que anda en malas compañías ¿A qué compañía se refiere? El tal Roberto El otro día les vi conversando en la calle ¿Tienen un romance o qué? No sé, estúpido, John Marta y Roberto son mis amigos y no más Entonces, ¿por qué tan arisca conmigo, mi amor? Esos pobretones no pueden ser mejor que yo Ellos dentro de poco tiempo no van a tener que envidiar su mugroso dinero ¿Por qué? ¿Se sacaron la lotería, acaso? El tío de Roberto les dejó una herencia Yo misma les presté dinero para que arreglaran los trámites y pudieran cobrarle ¡Ah, carajo! Es así que no me la sabía Seguramente es por eso que el Robertito no asoma por aquí desde hace tiempos Ojalá no se haya olvidado de mi deuda ¡John! ¡John! ¿Qué va a hacer con esa pistola? ¡Espere, John! ¿Qué va a hacer con esa pistola? ¿A usted qué le importa? ¡John, por favor, espere! ¡John! ¡John, por favor! ¡Espere, por favor! ¿Qué va a hacer con eso? ¡John! Guarda solo lo indispensable y no te demores Hoy es el último día que tenemos para pagarle a Sampón Así que quiero salir de este barrio y llegar al terminal lo más pronto posible Todavía no sé para qué nos vamos a ir ni por qué ¿Quieres que te haga un dibujito o qué? No podemos devolverle la plata a ese tipo porque quedamos en las mismas ¡Giros! No he conseguido trabajo y es lo único que nos queda ¡Huyir de aquí! Vamos a quedar como un par de ladrones, sí, pero vivos ¡Cálmate! No tienes por qué molestarte así conmigo Lo siento mucho, ¡apúrate! 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 Ya tenemos todo Al menos lo más importante ¡Eso se apura, que el caso está fuera! ¡Sigue rápido! ¡Buenas! ¡Don John! ¿Qué le puedo aplicar? ¿Lo que pasa es qué? ¿Qué se escapaban? ¿Qué es ese cuento de la herencia? Eso a usted no le importa Claro que me importa ¿Es que me han visto la cara de pendejo o qué? No, nada de eso Nosotros no tenemos ninguna herencia Nos inventamos eso para irnos con la plata de alguna gente a la que le pedimos prestado Muy bonito Y de paso se llevaban la mía, ¿no? Por favor, baje eso Podemos arreglar esto Claro que podemos arreglar Metiéndoles un tiro en la frente a cada uno de ustedes ¡John! Por favor, John No tenemos plata para pagarle Y usted me dijo que si no lo hacía Nos mataba Usted me engañó Me dijo que tenía empleo Y que a su mujer le estaba montando un negocio Pero nada de eso era verdad Si nos dispara le va a ir peor El taxista lo puede denunciar ¡Cállese! Si es necesario a él también le mando al otro mundo El asunto es que No me voy de aquí si no es con mi plata No tenemos Tu amiga Lina les dio dinero Ustedes me lo van a dar a mí Después se arreglan con ella como puedan Lo hacen o... ¡No se lo hace, señor! ¡Suéltela! ¡O disparamos! Metida ¿Por qué tuvo que llamarla a la policía? ¡Suelte la pistola! ¡O va a lamentarlo! ¡Hágalo! ¡Voy en el suelo! ¡Hágalo! ¡Hágalo! Estas personas incluidas, su amiga Manifiestan que su esposa les pidió plata apresada Y vamos a parar, de verdad Claro Supongo que por eso quería que hice rápido, ¿no? Lina Lina, perdón Te íbamos a pagar todo, de verdad Estamos desesperados, Lina Perdóname Lina